Los camioneros son los ruteros, llegan a puerto, llegan al fin, almas viajeras de la Argentina, cual golondrinas, ande para ti Aprovecho para mostrarles que tenemos en nuestro canal de Discord, los amigos de Tito, los amigos de Cordobés Acá podemos organizar los convoy, tenemos los links de los mods que estamos usando, canal para los comandos de música, imágenes de los mods que todos ustedes me van dejando Y bueno, acá nos juntamos a charlar, a hablar mientras estamos editando, mientras estamos jugando Así que bueno, los invito a pasarse por Discord, acá en la descripción tenemos el link Muy buenas, ¿cómo andan? Bueno, ya que están remanijos los muchachos ahí en Instagram, me están pidiendo que haga un videito con el Vtren Vamos a hacer un videito acá con el Vtren Este Vtren lo voy a liberar a los 2.500 suscriptores acá en YouTube, así que bueno, los invito a que se suscriban Estamos cerquita, estamos cada vez más cerquita, así que bueno, apenas cumplimos la meta, yo les libero el mod Va a tener las cargas visibles de los contenedores, es el portacontenedor Vulcano El que no lo vio todavía el video de presentación es el video anterior a este Así que bueno, frené acá porque es medio complicado entrar a la empresa Y bueno, quiero mostrar también un poco el tema del CEM y demás Tengo el mod activo de la Distant Camera, es un mod de la Workshop, Fly Camera, perdón Fly Distant Camera, cámara de vuelo distante, no sé Vamos a aprovechar que no hay nadie Y nos vamos a ir metiendo para el lado de la empresa Este camelo lo compré recién Tiene la skin de los 45 años de Scania en Argentina, así que bueno, como he visto que la mayoría de los camiones, de los Vtrenes estos lo usan con Volvo y estos Scania nuevos, aproveché Es por un tema de, me parece que por el motor, para los Vtrenes estos te exigen que tengas determinado motor, euro creo que 5 o 6 o algo así Es complicado, es un semi de más de 30 metros, bueno, con el camión y todo, así que Es un mod para los que les gusta renegar, por así decirlo A ver si me deja enter el muchachito este Pongo el guiño Y vamos a adentrar acá a la empresa de TikTok en San Luis Vamos a ver qué pasa Ah, tengo el mod de las físicas realistas también Vamos a ver la posta que acá lo estoy probando Lo estoy probando a prueba y error porque todavía no lo probé en esta empresa No sé si entra, si no entra, si salimos volando Ya le dije esta carga Vamos a ver qué pasa Bueno ahí dentro de PPR Mira donde me hace descarga, vamos a ver si lo podemos meter en marcha atrás Si no vamos con la cámara 0 nomás Basta medio complicado che, vamos a decir el Pedro que Porque se pisa no la balance, vamos a decir el Pedro que le corra ahí a esa A esa que se ve ahí, a ese lugar para la descarga y la descarga Lindo bicho para ponerse de baño ahora esto che, eh Levante la mano que quiere cámara 0 Demasiado para ser yo digera Yo soy un queso haciendo marcha atrás En la vida real en el acoplao me defiendo che, posta Solo estacioné el acoplao, los acopladitos con los carros de los trabajadores y el camión Alguna vez me ayudó mi viejo cuando yo era más chico y hemos estacionado el acoplao también Pero bueno, acá en el juego soy un queso Bueno, acá luego me endereza y me hago patrón nomás Luego me lleva derecho Ahí va Son 30 metros muchachos, no se crean que Que es tan fácil tampoco che Es complicado Yo no se como hacen los guasos normales en estos semis Cuando entra el puerto y anda dentro de Buenos Aires Tomamela como valio hermano, no tengo que pagar la maniadora Me cago A ver Va Bueno muchachos, acá estamos Quedamos el revé encima Siempre me ha olvidado el revé con fibra de eso Así que bueno, vamos a salir, tenemos un viajecito también en dos ahí Vamos a ver qué pasa, no le pegamos a nadie Vamos A reversia, dijo mi amigo Dominguez Vamos a tener que pegar la vuelta No creo que nos dé para salir ahí arriba la balance Me parece que vamos a tener que pegar la vuelta O si che A ver, si, si No le pise un perro ahí, el LOL, el Lucho Vámonos más Vámonos más Ahí está, mira, ahí está en el vitre Vamos a ver qué pasa Perdón si acarga Que hago Vamos a acomodar esto Vamos a meter el asiento bien para atrás Vamos a subir la vista Y vamos a meter para abajo Listo Vámonos más ¿Cómo estamos allá? ¿Bien? Sí Pasamos justinha ¿No hay? ¿No hay nadie? No Vamos a abrirlo bien acá Bien ahí, la escaña que frenó, papá, bien ahí Vámonos más Vámonos más Vámonos más Paso, 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 paso Vámonos más Vámonos más Vámonos más Llegó a Chile Tito llegó a Chile Tito llegó a Chile Ahí vamos a mostrar la fotito ahora Vámonos más Total vamos para La Paz La Paz La Paz Qué hermosura Ahí nomás me lo acerqué Me dice el amigo Hermano, déjame sacarle un par de fotos Porque esto está tremendo En Brasilero se lo dije ¿No? Imagínate Tito hablando en portugués Tan pequeño No, apiabalísimo el brasilero Me contaba que venía de Brasil iba a Chile De Chile iba a Buenos Aires De Buenos Aires volvió a Brasil Andaba con un semitérmico No sé qué llevaba No, no le pregunté Pero muy lindo todo Todo así con llantitas cromadas El camión bien limpito Muy prolijo el camión Muy lindo Che, está difícil de taparse Lavarte acá la petina La de camiones que cruzamos ahí Yendo para el lado de Chile Qué lindo Iba a hacer un directo La idea mía era llegar Hasta la parte de los caracoles Y hacer un directo ahí Pero Fue justo Este fin de semana Fue la fiesta de la vendimia Y No había tantos camiones Eran muchos autos que iban y venían de Chile Así que Como venimos para Vamos el carril Que nos corresponde No hay para una foto, che Así que Muy bueno Es muy muy bueno el lado Para allá, para Chile Esto sería, qué sería esto ¿Pegaje? ¿Dónde estamos, Pedro? Ah, en el arco Claro, el filtro sanitario Claro, cruzando para San Luis Ah, sí Ahí me dirigí por la IPF El filtro sanitario El filtro sanitario Que por ahí yo lo Lo nombré un par de veces Y Algunos me han preguntado El filtro sanitario Es el puesto De control De la plaga en las frutas Esta gente Lo que hace Es Revisarte el auto Te revisan el auto El camión En lo que vayas, digamos Guarda autito que me meto Te revisan el vehículo Te preguntan Si llevas fruta O verdura O algo Porque no se puede Que lo usas Por el tema de los bichos En la fruta Porque Mendoza Lo tiene muy controlado El tema de los bichos Es como todo Digamos Hay gente que Lamentablemente Se hacen Lo vivo Y pasan Fruta y verdura Y todo eso Pero Lo ideal es que No se puede No se puede cruzar Fruta y verdura Así que lo que hacen Es cobrarte Te cobran Como el peaje Digamos Y te cobran El filtro sanitario ¿Qué pasa? Vos llegas al puesto Hay un gendarme Que te abre Bueno Te pide que abras el auto Sobre todo el baure El auto en si no Si llevas una conservadora Te lo abren Los bolsos no No te abren nada De eso Pero reavísame Que no lleves fruta A ver Yo supongo Que más de un camionero Deba de pasar Alguna fruta o verdura Dentro del camión Dentro de la conservadora La idea es que No cruces con un cajón De manzana Con un cajón De 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 lechuga A eso me refiero Y bueno Eso es el filtro sanitario Te cobran Y una vez Que vos pagaste Que el gendarme Te reviso Ya pasas A la parte Que es como una Como una pileta Digamos Por así decirlo O unos paredones O donde te largan Un chorrito Con un desinfectante En las ruedas Mi viejo siempre dijo Que era agua Nomás Pero bueno Te va rimando Tiene los sensores Una vez que te rimaste bien Ya empieza a arder el agua Cuando detecta Que está el vehículo Empieza a arder el agua Y te limpian las ruedas Supuestamente Es un charrito de agua Que creo que te ensucia Más lo que limpia Pero bueno Eso es el filtro sanitario Y está en los dos lados En San Luis Y en Mendoza Está lindo la escaña Y lamentablemente Es como vemos acá Se arman estas colas de auto Así todo Porque la gendarmería Está fijo Entonces Tienes que tener Todos los de papel del auto Carme conducida Tarjeta verde Fijo, fijo 24, 7, 3, 6, 5 Tiene la gendarmería ahí Y también tiene todo en regla Lamentablemente Es así muchachos Hay que esperar Llegas ahí al puesto Suele haber Muchas veces Se ponen muy muy estrictos Y controlan a todos Muchas veces Controlen a algunos Algunos no No sé como será Pero bueno Si no te controlan acá A pena que cruzas Unos metros más adelante Tenés la entrada de San Luis Lo que divide San Luis De Mendoza En esta parte Es el arco de Zaguadero El río de Zaguadero En realidad Entonces Tenés el control Acá en el arco Lamentablemente acá Tenés el río Acá del arco Perdón El arco Acá en Mendoza Y aquel lado Tenés otro Como un arco chiquitito Que es el que entra a San Luis En los dos lados Te controla ¿Qué hace Luchito? ¿Ves Lola? Bueno Vamos nomás Saca de foto El curioso No Vamos nomás Ah, el cartel, el cartel, el cartel, el cartel, el cartel. ¿Tengo el cartel? No. No. Pero... Vale. Acá es donde te abren el vehículo y te controles. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Es bastante peligroso el tema del camino a Chile, che. Yo me fui haciendo en Langa y ahí está nuestro amigo Tapia. Vamos para arriba. Vamos para arriba, vamos a verlo. Vamos para arriba. vamos para allá así que bueno muchachos y con respecto al semi al vitren normalmente yo siempre le pongo una carga de arreglamento y carga más pesada y alguna carga más liviana así que por eso quédense quédense tranquilos vamos allá acá atrás de XCRONE boh porque es corto cae yo si quise modo en el lugar de la paga ¡Vamos! ya corregí el tema de las sombras, corregí algún temita las luces, me faltan las limas todavía y tírense, tírense ahí, a ver qué opción quieren que pongamos, capaz que les ponga un micheline atrás arriba el paragolpe michelon viventum una lucecita más, capaz que le pongamos ahí, acá hay que bajar, acá hay que bajar, ya venía embalado como pasaría derecho ya ya no viene nadie, y acá, vamos nada más hay que abrirse bien muchachos, porque este semi, mira, y eso me tiene casi arriba del pared acá en la empresa se ayuda, mira lo que estoy muy bajo acá está, vamos a abrir un poco, todavía no viene nadie y acá que dios te lo estacione hermano, dónde vamos acá nooo bueno si, cómo va, nos da de vuelta acá quién nos da vuelta ahí bueno, capaz que vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar no vamos a hablar hueá, primero vamos a probar bueno, a esto es a lo que me refiero con el tema de de que es medio como un quilombo estacionar y todo eso lo correcto acá sería meterlo en marcha atrás desde la calle que alguien me, que alguien me va a pegar a la pared ah no, mira, bueno si, pero lo mismo vamos a tener que terminar saliendo a la calle y meterlo en marcha atrás desde la calle y va, vamos a ver, vamos a intentar alguna vez, una vez si no vamos con cámara cero así no se me va a borrar porque cómo hacemos si no una vez, andan mirando la de espejo vamos a tener esa un toque acá y va a poner marcha atrás se lo va a morir muy bien el tío ahí de la de la Ducato, no sé qué es lo que es jajaja, sonó la jajaja suena la alarma la alarma listo me tomo derechio dijo mi papá somos de tercera y vimos mi primer dijo mi viejo pasa que mira como me molesta la chatita esa bueno, insisto a esto me refiero con el tema de que no es tan fácil maniadora esto, che, para estacionarlo estacionarlo hay que tener un cachito margen para atrás entonces vamos a tirar los mas derechos posibles y despues vamos a ver como lo enderezamos y si no que lo descarguen ahí que crees que le hagan minero eso son 30 metros para atrás que tiene que ver como va listo mirá ah, la saque baratis mi papá de camión y bueno muchachos acá estamos recuerden a los 2500 liberamos el semi ahí ahí lo tenés vulcano 3 más 3 configuración para 75.000 kilos para hacer marcha atrás ponerte el agua del mate y ármate paciencia así que ahí estamos muchachos cualquier cosa me escriben por internet, discord ya saben mañana seguramente vamos a estar largando otro videadito más con otro semi saludos a todos